Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite. Mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito ya viene el esposo salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes podrían darnos un poco de aceite porque nuestra lámpara se apagan. Pero estas les respondieron no va a alcanzar para todas es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, de nuevo aquí el Evangelio que nos está presentando, nos está hablando directamente de situaciones conflictivas, situaciones difíciles, situaciones en las que nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida. Y aquí con esta parábola, diez mujeres, doncellas que están esperando al esposo, dice cinco que son prudentes y cinco que son necias. Es una manera de separar un poco y decirnos que siempre en el grupo humano, si nosotros no estamos atentos, si nosotros no estamos alertas en nuestro caminar, en el sinjo dos, en el caminar juntos, quiere decir eso, ciertamente que podemos caer fácilmente en esta actitud de la no espera. Es decir, como que vivimos solamente de una manera muy egoísta, encerrados en lo nuestro, encerrados en el momento, encerrados simplemente en las cosas que hacemos ahora, aquí en el día a día. Y no comenzamos a mirar un poquitito más allá, mirar hacia el futuro. Entonces, proyectarnos, vivir el día a día, pero siempre proyectados hacia el futuro. Y esto es lo elemental y lo fundamental. Estas doncellas, mujeres, necias, en realidad, quiere decir que estaban viviendo solamente su momento, su momento, sin proyectarse. Porque justamente la parábola nos dice que en cuanto estaban esperando el momento exacto, dice, no llegaba el esposo. Entonces, el momento va pasando, va pasando, va pasando, pero como estás metido simplemente en lo tuyo, en el momento, y no te proyectas en esa espera. Entonces, cuando justamente llega el momento, entonces, es ahí donde nosotros nos desesperamos. ¿Por qué? Y porque nos caminamos con esa actitud de espera. Actitud de espera, queridos hermanos, quiere decir justamente tener los ojos abiertos, proyectándose. Porque uno tiene que mirar hacia adelante. Si vos seguís mirando eso, no me imagino mirar tu camino. Es que son interesantes ahí, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Porque algunas veces, eso ya son anécdotas. Algunas veces yo, me buscan y me llevan, ¿verdad? Y le dicen, a alguno, a algún ojo, 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 derecho, a ver, ojo, ojo. ¿Quiere decir que nos miramos? Quiere decir que nos miramos allá lejos, allá. A ver, vamos, ojo, ojo, etcétera, etcétera. Entonces, mirar de lejos, ver, ah, entonces este carril, vino atrás, se dan cuenta, entonces estar prevenidos, o sea, tener esa actitud siempre de mirar hacia adelante, o si no, nos volvemos muy egoístas, mirando simplemente nuestro momentito, pero ¿qué pasa? Si ustedes dicen, no están prevenidos, llega el momento exacto, en que tendrían que dar ese paso, y justamente, o faltaba, o huema, o huema, o huema, o huema. Y ahí entonces comenzás a patalear por todas partes. En realidad la respuesta de estas otras mujeres, porque le dicen, comparte con nosotros, por favor, tu aceite. Uno hasta podría decir, qué egoístas son estas otras que no comparten. Pero no, no es eso. Sino que aquí por primera, la primera cosa es que el Señor nos quiere enseñar a ser prudentes, por una parte. Pero por otra parte también, como decimos nosotros, no podemos. Desvestir a un santo para vestir al otro. No podemos, porque si no, lo mismo yendo. Remondépea, areia, ogreveot. Entonces ser prudentes al final de cuentas, es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Estemos y vivamos con esta actitud, que es una actitud teológica en realidad. La actitud de la espera. Porque dice el Evangelio y terminaba así, ¿verdad? Les aseguro que no las conozco. Por lo tanto, estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Que así sea. Que así sea.